Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Jedi Fallen Order, episodio número 3 y bueno nos quedamos en esta especie de como de templo vale que todavía no podemos entrar hay como una puerta pero está como agrietada pero no podemos entrar así que vamos a seguir nuestra aventura, este ya nos lo cargamos en su momento cuidado con este que ya está fuerte, ya nos lo cargamos pero cada vez que descansamos como ya os dije pues es como los shows que vuelven a reaparecer todos los enemigos, mira por aquí camino, vale vamos a ir por aquí poder, a ver si me lo puedo joder me ha dado me ha dado pero hemos logrado pasar vale por aquí hay un camino y por aquí también eh vuelve aquí que había ahí dentro nueva empuñadura para el arma, vale bajando un poco el volumen del juego que está muy alto bien vamos a ir ahora por aquí a ver que hay lo sabía hay algunas partes del juego que no que no acabo de recordar bien bien por donde eran aquí hay algo no puedo subir aquí no no es solo para ir a esta zona vale bien podemos cortar esto y ahora ya tenemos una ya tenemos un atajo, ah mira mira aquí camino, vale hostia me ha matado tío, me cago en la puta donde, bueno lo bueno es que ya el atajo está hecho ya que eso no es problema ves que bien vale genial pero no veo nada joder es que no veía nada, se me había quedado ahí pillado vale bien aquí hay algo como una torre hemos ocupado siguiendo la voluntad del emperador y hemos redistribuido a sus habitantes por desgracia este planeta no nos ha dado suficientes datos o reliquias para el proyecto Barreno los vientos electromagnéticos han inutilizado toda nuestra tecnología minera y la fauna está acabando con más y más soldados no vamos a poder cumplir nuestras órdenes recomiendo que cancelemos el proyecto y que dejemos un puesto simbólico para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología proyecto barreno vale pero parece ser que no acabaron de considerar final este planeta como un sitio donde pudieran hacer gran cosa vale y han dejado ahí como un puesto de avanzadilla y han dejado ahí como un puesto de avanzadilla vale bueno vamos a seguir por aquí a ver cuidado oh necesito un estimulante a la carga ah voy a derrotar pero ahí ah deja de intentar huir ah ah bien escaneamos buen trabajo mira aquí hay una caja nueva zona otro interruptor para la espada ya luego ya miraré a ver todo lo que he ido consiguiendo porque parece que tengo bastantes objetos nuevos vale aquí si no me equivoco tengo que tengo que parar esto antes de que vuelvan a activarse vale y hay algo tío pero no puedo llegar no no por aquí vamos a entrar aquí dentro y había una caja he visto la vemos con espacio bien que había ido y más material dura pero hostia ves lo abierto mal yo creo que me da tiempo de pasar aquí con cuidado vale vale ah vale ya lo veo estoy muerto uff hay el imperio ha detectado tu ubicación vete rápido vale gracias vale mira bien tengo un punto de habilidad nuevo vamos a ver que puedo ir por aquí tenemos tajo superior vale vale aquí tenemos a ver vamos a ir por partes freno potenciado dura más el frenado este ata una patada rápida ataque especial uff curioso voy a irme a por este primero así lo retengo más tiempo vale descansamos conseguimos que dos viales también hay que recordar eso mira yo creo que es por aquí tendría que tirarme aquí creo pero no sé si me saldrá bien pues sí me salió no vaya vale bien otra esencia de vida para subir de vida motivación que tú no puedes darle fuera eso está muy bien vale rápido acabad con esto tengo un intruso tengo un intruso m Mierda No te librarás de mí ¡En marcha! ¡Vamos a por él! ¡Eh, eh, eh! ¡Eres un comando! ¡Ahí, toma un tajo fuerte, venga! Vale, este está muerto Lo queda este, parguela No me ha visto Me viste tarde, amigo Bien Vamos a abrir esto Hay un montón, ¿eh? De cajas Mira, para la mantis ¡Ah, amigo! Tenemos también cositas para la mantis ¡Hostia, esta es bonita, eh! De hecho, creo que esta es la que Cuando me pasé el juego Le puse esta Me gustaba mucho Está plateada Vale, no sé si subirme la vida O sea, ay, subirme Curarme Voy por si acaso No sé lo que hay aquí delante Así que prefiero Bien Vamos Bien Bien He encontrado algo Oh, sí Nada sobre Córdoba El Imperio no sabrá que estuvo aquí Entonces tenemos ventaja Por ahora Por ahora Vale Vale Esto está muy guapo El parkour este De las paredes Me parece muy original En el juego Oh Wow Lo hemos rajado bien Aquí hay otro Bien Cuidado Ya habéis visto Que Partido Por ahí se mueve algo Pero primero Interesante Vamos a ver Que es esto Vamos por buen camino Ah, vale Solo lo ha examinado Es que A los perros Estos Los sigo yendo Bien Mira Aquí hay un camino No puedo pasar Vale Esto sigue en rojo Pero Podemos pasar Aquí Hay una tormenta Delante Algo de ella Inutilizó El equipamiento Del Imperio Algo me atrae Allí Más allá De la tormenta Vale Hay que ir hasta allí Que la fuerza File tu instinto Vale Haré lo que pueda Bien Por ahí veo cositas Vamos a Meditar Bien Descansamos Y seguimos Vale Ahí está Está lleno de cabras De estas No molan nada Pero nada Y ahí veía Como una caja No sé Si me las puedo cargar Tranquilamente Vale Si las pías Un poco Por sorpresa Parece que Se les puede Matar Bastante fácil Es que había visto Esta caja Desde ahí arriba A ver que hay Más empuñaduras Deber y determinación Dos Al final hay un montón De posibilidades De personalizar El La espada El sable Vaya Aquí hay más Tendrán relación Otro más Vale Entonces Os vería de ahí Nueva semilla Toma Que bichitos Más monos No me acuerdo Que tenía que hacer Aquí ahora Tengo que llegar A saltar ahí arriba Pero como Luego debe haber Hay que buscar más Hay que buscar más Voy a cargarme Estas cabras De momento Eh Cero Oso Oh Falle Estimulante No No, 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 no Ayúdame Uff Te lo agradezco Joder Joder No apto para claustrofóbicos Ah Ah Hemos dado la vuelta Es por el otro lado Esto Nunca había visto Una tormenta Como esta Sí Es increíble Hostia Ah Vale Espera Ve Amigo mío Creo que este Creo que este es el lugar Cefo más antiguo Que hemos descubierto A pesar de mis reservas No logro apartar la cámara De bógano De mi mente Sus visiones Dieron forma Al destino De toda una cultura Debo entender Por qué Vale pero claro Esto no lo puedo romperlo aún No sé Estoy yendo a un sitio Pero Creo que no tengo aún el poder O la habilidad Para usar todo esto Falta prenderla Estoy en la tumba Es enorme ¿Y el imperio? Ni rastro de ellos ¿Y de Córdoba? Aún no sé Que debo encontrar Es un poco Excéntrico Démelo a mí Pero no nos habría enviado aquí Para divertirse Abre la mente Pues ya te diré Cuando lo encuentre esto ¿Has visto eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero a ver, a ver, a ver Toma ya, asquerosa Mala rata infecta, a ver, el problema es que Tengo ni idea de que Tengo que hacer aquí No sé, no solo el viento sopla a través de las campanas Voces del pasado Por aquí es por donde he caído, ¿no? Joder, que pesado Hola, cagar, hombre No sé, creo que me falta alguna habilidad Sí, totalmente Sí, totalmente No Epa, pasamos Vale, aquí el árbol de habilidades Vamos a subir un nivel Ah, este hace falta dos Ya, vale, vale Este es uno B más X Mira, este me gusta A ver Vale No quiero descansar porque Quiero poder volver a salir Quiero volver a salir de aquí Y veo que no puedo todavía Es que no tengo la habilidad para romper esto Pero Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Tengo ahí un enemigo bastante cabreado A ver A ver A ver A ver A lo mejor es una salida esto Podría ser una escapatoria Yo es que creo que aún no puedo hacer otra cosa A ver 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 No Lo pille mal la caída Tío Qué rabia Ahí sí Ahí sí Bien Hostia Está lleno de figuras Joder No No Era como subo Ah Por aquí Vale Hay que Faltar desde más y lejos Vale Ahí sí Vale Ahí Pero se había saltado bien Hombre Vale 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 Bien Tengo que apartar todo esto A ver si abro el portón este del aire Una espada láser no lo resuelve todo Jeje Vale Ahí estamos Bien Hostia Cuidado Nunca había visto Venga Cuidado Los lentos Bien Muerto Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Vale Son lentitos Guardián de la tumba Aquí hay algo El problema es que no puedo llegar ¿No? Esto es lo que yo quería Abrir Por aquí no se puede Seguimos explorando Estatuas antiguas Por aquí no puedo romperlo aún Yo creo que por aquí debe ser Ella Donde consiga el poder Ahí debe ser Ahí debe ser Ahí vale cuidado que no me de esto me tira atrás, me tira para atrás ah vale, es un recuerdo pulsa RT para empujar un valor bien, continúa como que continúe ah vale, tengo que dar ahí empuja la bola antes de que te alcance vale, vale a ver más rápido, completa la prueba bueno vale, ya tenemos el poder para empujar perfecto era esto lo que necesitábamos y ahora ya puedo romper esto cuidado que ahí hay un amigo pero bueno vamos a ir a por él busca el ojo de la tormenta amigo, mira los detalles de esta corteza los surcos característicos solo puede ser un árbol broshir de Kashyyyk hora de llamar a un viejo amigo Kashyyyk, nuevo planeta si los cefo tenían contacto con Kashyyyk bien puede ser que el jefe Tarfun lo pueda saber vale pues tenemos un nuevo objetivo pero primero este es fuerte ya os lo digo bien oh mierda mierda bien muerto pues esto está como lo puedo ya está abierto sí señor vale voy a mirar antes de seguir este camino no sé algo más por aquí caray porque claro esto ahora lo puedo mover es tomá ya y aquí hay algo que bueno será de vida este guardián fue destruido hace tiempo y anda mira había algo dentro y más materiales para la espada pasa que ahora ahí hay ahí ahí lo quiero yo perfecto ¿a dónde estoy? ah mira a dónde he ido genial es el mismo sitio vale aquí está la puerta es como una tumba de estos de los sefo bien destino kashik perfecto destino kashik pero antes aquí tenemos como puzles para resolver así que vamos a hacerlos perfecto anda ha creado una nueva zona todo lo que se abre aquí ahora tenemos muchas más opciones genial supongo que a medida que también crea recuerdos cal pues también puede cuando consigamos habilidades podemos adquirirlas a ese tío me falta no lo he llegado a hacer aún es verdad ese tío no he llegado a hacerlo aún vamos un momento primero porque esto debo tener que poder hacer algo a ver cuéntame aquí hemos roto algo vale vamos a ver amigo mío esta tumba es realmente fascinante no decir nada no pistas no entonces esto vale creo que lo entiendo si me pongo aquí el agua así mira que bien genial por aquí es por donde habíamos venido vamos a ir con cuidado tengo que cargar a este este es más fácil ¿eh? ¿ah no? ya tiene dos cuidado vamos a ir muerto no son muy difíciles pero son muy lentos vale esto ya lo tengo aquí y ahora esta bola a ver sé que teníamos que colocarla por aquí si cae aquí que pasa vale bien esta la dejaremos aquí esta la haremos caer ahora ya porque ya no necesito pasar por aquí arriba entonces aquí está perfecto donde yo la quiero a ver tendría que salir disparada ¿no? vale perfecto y ahora la colocamos aquí a ver qué pasa ay ay vale más que claro estás han de estar aquí para que se quede funcionando todo estoy pensando por aquí es por donde viene y aquí es donde la tengo que hacer caer vamos a ver y Hmm A ver, esto es una salida. Vamos a ver. Amigo. Bien, genial. Vale, ahora Lo que tenemos que hacer, creo, es ir rápido. Porque esto va a subir. Lo que tenemos que hacer, si no, va a ir a caer. Cuando venga por aquí volando, tengo que empujarla allí. Ahí. Conseguido. Bien. Vale. Ah, mira, 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 mira. Este es el ascensor de antes. Vale. Ya podemos subir. ¿Qué has encontrado? Los Cefos fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado Tarful. Ah, un jefe Buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. Tenemos que ir a Kashyyyk. Vale, pues oye, la zona conseguida. Pero antes de ir a Kashyyyk, vamos a ir a investigar zonas que no había podido hacer todavía. De este planeta, ¿vale? Como tenemos que volver hasta la nave. Nos viene de camino, la verdad. Poder, los ascensores. Genial. Aquí me dejan un punto de guardado. Fijaros todo lo que hay aquí ahora, ¿eh? Esto no estaba antes. Vale. Eh... Descansamos. Acabamos de abrirle el camino al imperio. Parece que sí. Mira las tapas ya. Vamos a por ellos. Vale, aquí hay algo, ¿eh? Me lo he pillado, ¿no? No, no, no lo ha pillado. ¿Algo que podamos usar? Ahora sí. Vale. No se cansa de correr. Me lo tengo. El objetivo se mueve. Vamos. Dale. Vale, bien. Venga. Venga. Vamos. Vamos. ¿Dónde están los otros? Ay, mierda. Vale. Se ha acabado. Listos. No vamos a descansar porque... Lo que me faltaba. Vale. Todo esto ya lo tenemos. Y ahora por aquí... En teoría... Ya puedo pasar por este atajo. Genial. Por aquí hay un camino. Por aquí nada. Otro eco. ¿Qué es esto? Seguid excavando. Quiero artefactos raros. No baratijas inservibles. A ver. Vamos a ver dónde voy. Oh yeah. una base, tío. Vale, bien. Vamos a hacer una cosa. Como todavía. Yo creo que aquí todavía no tengo que ir. A ver, ¿qué tenemos? Vale. Vida adicional. Aumenta la vida máxima. Vamos a por esto. Un poquito más de vida. Bien. Bueno, aquí realmente podría descansar. ¿Por qué? No hay nadie. Vale, pues vamos a ver qué hay por aquí. ¡Bua! 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 bien, hay un atajo, no? vamos a buscar caminos por aquí por ahí hay cosas, por aquí también, el camino no me acordaba ya de esto bien, vamos a mirar aquí primero, que es eso tío? a una cabra como? venga me cago en su puta madre, esta había un agujero tío y da por él dadle de una vez venga muere, cerdo pero aquí también hay un ascensor aquí cuidadín cuidadín, cuidadín ah, esta no puedo abrirla, que cabrones tengo que reparar a la miguete aún vamos a esperar a que se maten entre ellos si, lo hicimos bien un impacto y lo sentirás bien a ver que hay por aquí pero, pero ala, con toda habilidad, gracias bien y ahora que ala, mira estos cuidado con estos aquí hay follón, es bueno oh bueno tengo un intruso recibido para carga no puedes esquivarlo todo el problema es que no me dejan no vale vale no 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 asqueroso no aspecto para bd1 que hemos encontrado no material a ver el aspecto y cambiaremos aquí hay algo excelente hallazgo tendré que valorarlo personalmente estamos en la mierda es algo desbloqueado mira dónde estoy no sé salir de aquí tío ahora vamos a mirar el mapa a ver si encuentro la salida el ascensor me lleva ahí a ver vale 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 creo que lo veo vale vamos allá está por aquí a ver un camino bueno mira me ha servido igualmente para ver zonas entonces aquí ahora ha de haber una puerta por aquí vale a ver te abría estoy ahí no ah mira por aquí me cago en da que no que me ha disparado vale explota no esto al final bien vale ahí sí bien ya sé dónde estoy ahora joder por fin hay un punto de guardado y ahora puedo entrar a esa a esta estatua de aquí que no podía antes sigamos a probar y ya luego ya nos vamos y por aquí debe haber algún atajo voy a disparar vale esto se ha terminado sí de verdad que sí vale y ahora puedo romper esto genial esto no me lo esperaba al ser una estatua cefo gigante pensaba que habría cosas cefo dentro era un escondite dónde está BD algo pasa aquí qué pasa ha quedado ya vendrá voy a estarle esperando tres oños por aquí ya ha venido esto es un taller aquí viene vale ahora ya puedo hacer cosas que antes no podía mejor bien ¿quieres probar? vale brazo conector piratea paneles bien 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 además puedo hacer el sable ¿no? los colores siguen siendo los mismos bueno es bonito de madera materiales mira los que hay ahora venga vamos a piratear hostia no me había dado cuenta que había un tío aquí son fáciles bien ¿cómo? ah muy bien a ver no hay nada no aquí abajo uff ahora cuidado si si se ha pensado se ha quedado ahí se queda ahí como bugeado jajaja jajaja ahora si bien hay que abrirla eh una caja nueva pintura para la mantis hostia es verdad la mantis ahora tiene otra y esta es muy guapa también es que me gustan todas vale pues creo que lo tenemos ¿no? mira que bien atajaso ah mira que hay aquí ahora aquí ahora podemos ir ¿no? toma ya se huele a atajo esto ah la cagué vale a ver espera ahora sí es que quizás si pienso un poco antes mejor ¿no? si viene parece un atajo ¿no? correcto te veo vale vale es aquí el atajo el jedi está aquí ya voy dejadlo ahora concentrada el fuego yo me encargo no consigo un buen golpe voy a pasar de ellos ya no pueden venir ¿ves? perfecto aquí está el atajo genial no hay camino rápido ¿no? aquí por lo que veo estos son más fáciles aquí había algo que no podía hacer ya lo puedo piratear ahora puedo entrar gracias ¿qué había ahí dentro? más materiales de espada genial vale bien luego ya abriría el atajo ese bien ¿qué está aquí? atrás puedo yo solo en tumbados a la vez mira esto ya me lo dejo ¿ves? así es un poco ortogédico el movimiento de car vale pero por aquí ya en teoría ya se llegaría yo creo a ver ah pues no ah vale claro que me he de subir aquí vale vale ya está ya está funciona creo que aquí había uno de los atajos que ha sido eso que hacemos si nos encontramos un yotas pues tu contacto con el enemigo si tú lo dices no podemos detenerlo bien aquí está el atajo vale lo tenemos bien oh oh mierda joder hay Necesito un estimulante Vale, vamos Acabamos con el Bien Ya está, el BD Hostia, que queda el Coño Me acordaba del piloto, joder Vale, lo tenemos Qué espectáculo, chaval Cómo te mueves de bien, eh Solo dime que no hemos venido Hasta aquí en vano Ayer la tumba de un sabio cefo Está claro que usaban la fuerza Una civilización avanzada de portadores De la fuerza que desaparece No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los cefo viajaron al planeta Kashyyyk Oh Córdoba tenía un amigo buki, Tarful Quizá le encontremos Kashyyyk Mira, la cosa está muy fea ahí abajo El imperio les está dando a esos bukis, pero bien Pues a prepararse para luchar Creo que te va este estilo de vida Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza Bueno ¿Cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza Recuerdo que dijiste que te agobiaba Bueno, todavía no me he muerto Prefiero no hablar de eso Sí, vale Lo entiendo Más de lo que crees ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga Y Los soldados Klon nos traicionaron Mi padaguan y yo reunimos a niños yedai Y nos escondimos No duramos mucho Una patrulla imperial nos iba a descubrir Así que Intenté que se alejaran de mi padaguan De Trila Ella se quedó escondida con los niños Pero Me Capturaron Y me torturaron Querían saber dónde estaban y Cuántos quedaban Pero Sobre todo Querían saber sobre Córdoba A dónde había ido Pero escapaste Sí Durante un motín Vi la oportunidad Y la aproveché Pero casi me doblegaron Desde entonces No soy la misma Cal ¿Tu padaguan Sobrevivió? No Por eso no podemos rendirnos No podemos dejar que el sacrificio de los demás Sea en vano Vale Pues lo vamos a dejar aquí Pedazo de episodio Vale En el que bueno pues Ya tenemos este planeta Hecho por primera vez Investigado Hemos encontrado Un nuevo poder Una nueva fuerza Que es la de poder Romper Cosas Y Ahora Nos vamos a Kashyyyk Planeta De Personaje Que Bueno De unos personajes O unos seres Que yo creo que La gente que haya visto un poquito Star Wars Va a recordar con mucho cariño Pero eso será en el próximo episodio Nos vemos Adiós ¡Gracias!